Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de artes, como parte de la estrategia Aprende en Casa 2. Soy la profesora Aimee y seré su guía durante esta sesión. Esperemos se encuentren muy bien. Yo soy el profesor Emanuel y también seré una guía en esta ocasión. Recuerden que cuentan también con el acompañamiento de sus maestras y maestros. Antes de comenzar, tomen en cuenta que en nuestras sesiones de artes vemos reflejado el encuentro de varios lenguajes, como la música, la danza, las artes visuales o el teatro. Por lo cual, no importa qué clase tomen en su escuela, todas las que vemos aquí les servirán para su desarrollo al regreso de manera presencial. Así es. Por favor, manténganse atentos. Esta sesión es para todas y todos. Les pedimos hacer las actividades a la par de nosotros, así como tener preparado cuaderno y lápiz para anotar indicaciones o cualquier información relevante. Si ya tienen cuaderno y lápiz a la mano, ¡comencemos! Al hablar de qué es el arte, pensamos en sus cualidades, así como lo que podemos expresar y sentir mediante él. Ya sea que se trate de una pieza musical, una obra de teatro, una coreografía, una pintura o incluso una escultura. En todas ellas podemos ver los elementos comunes que comparten entre sí, como son movimiento, ritmo, color, cuerpo, espacio, tiempo. El día de hoy, nuestro propósito será mirar ejemplos de distintas producciones artísticas, para comparar los elementos que tienen en común y de esta manera construir nuestra propia instalación, haciendo uso de estos elementos. Pero, ¿cuáles pueden ser esos componentes de una obra de arte o de una manifestación artística? En la pintura, las artes visuales en general incluyen espacio, color, forma, textura y valor, así como líneas. En el caso de la danza, estos elementos se refieren al cuerpo, espacio, el tiempo y el ritmo. En el teatro, son principalmente actor, texto, espacio y tiempo, sin dejar a un lado el vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación y sonido. Mientras que en la música, tenemos tres elementos básicos que son ritmo, melodía y armonía. Maestra, ¿qué elementos comunes pudiera identificar en las diferentes expresiones artísticas? Pues, me parece que el tiempo o el espacio en la música, la danza y el teatro, o el color y la forma en la pintura o escultura dentro de las artes visuales. ¿Ustedes en su casa pudieron identificarlos también? Para ir aclarando todos estos conceptos, ¿qué les parece si vemos el siguiente video? Los seres vivos preservan su existencia en un entorno cambiante, nutriendo sus células con las enseñanzas de la naturaleza, respirando oxígeno por sus poros, definiendo la unicidad de sus cromosomas. Y mientras la humanidad busca el sentido de la vida, ésta encuentra la manera de continuar su camino. Hablando de la escultura, ¿sabían ustedes que ésta se representa con objetos o creando figuras en tres dimensiones, alto, ancho y profundo, y valiéndose de diversos materiales como barro, piedra, madera, bronce y muchos más? ¿Pudieron observar estos elementos en el video anterior? Por ejemplo, en esta escultura podemos observar cómo las formas producen volumen, así como el color a mí me transmite una sensación de grandeza y pureza. ¿Qué sensación les produce a ustedes? También esos elementos los encontramos en instalaciones artísticas. A mí se me figura como una montaña rusa muy peligrosa. El verla me produce algo de vértigo. Yo me imagino los tentáculos de un monstruo marino. ¿Y a ustedes qué imágenes o sensaciones les produce? Algo maravilloso del arte es que no tiene una sola forma de interpretarse. Y cada quien puede tener su propia opinión de las imágenes y sensaciones que nos produce una misma creación. Por ejemplo, existen personas quienes no les gusta ni un poquito el arte contemporáneo, mientras otras consideran es un referente necesario para comprender el mundo de hoy. Ahora, hablemos de una de mis artes favoritas, la danza. Al igual que en la escultura, identificaremos algunos de los elementos que componen dicha manifestación artística. Para hacerlo, veamos el siguiente video de la pieza musical tradicional Flor de Piña, representada cada año en la Guelaguetza, celebración del Estado de Oaxaca. Recuerden tener preparado lápiz y cuaderno para hacer sus anotaciones. Observen detenidamente y busquen algunos de los elementos mencionados como espacio, tiempo y ritmo. ¿Listos? ¡Vamos a verlo! Es un orgullo para nosotros que este baile ha sido un fenómeno porque ha traspasado las fronteras, ha llegado a muchas partes del mundo, orgullosamente creado aquí en Tustepec por la maestra Paulina Solizo Campos. Me siento orgullosa de ser la creadora del baile Flor de Piña. Cooperé con un granito de arena para la historia de Oaxaca. Bailar Flor de Piña es amor hacia la danza, hacia la cultura y el arte. Es demostrar que estamos orgullosos de lo que somos como tuxtepecanas. Gracias por continuar atentas y atentos a nuestra transmisión. ¿Qué elementos observaron? Como pudieron percibir, las bailarinas realizaron movimientos en un espacio y tiempo determinados, formando líneas, círculos y diagonales con su movimiento. El zapateado va acorde al ritmo de la música. Y claro, la interpretación de esta danza tradicional es complementada con el colorido vestuario y maquillaje que portan. ¡Excelente descripción, maestra! ¿Qué les parece si pasamos ahora a un ejemplo en el arte teatral? A todos los estudiantes que nos siguen en casa, les pedimos por favor mantenerse atentos con lápiz y cuaderno para no perder de vista detalle algún. En el teatro, los principales elementos son actor, guión, espacio y tiempo. Esto se logra a partir de una situación dramática, en la cual pueden modificar un espacio real para convertirlo en un lugar distinto. El actor o actriz hace posible la magia del teatro a partir de su corporalidad, es decir, la manera de interpretar el texto y sobre todo de imaginar todo lo que se propone como parte de la acción. El actor reacciona a todo lo que ocurre en su personaje y nos hace sentir que estamos viviendo dentro de la historia que nos está representando. Pero, en el teatro participan muchos artistas para la creación de una obra. Por ejemplo, escenógrafo, que diseña los espacios donde ocurre la acción. O, vestuarista, que gracias a su diseño de vestuario nos ayuda a entender mejor quién es el personaje que vemos, haciendo aún más poderosa la interpretación del actor o actriz. Esos elementos también los podemos encontrar en la danza y la ópera, ya que junto con el teatro son consideradas las artes escénicas. Ahora, vamos a revisar los elementos que conforman la música, ritmo, melodía y armonía, mediante la siguiente canción. Escúchenla con mucha atención. Escúchenla con mucha atención. Escúchenla con mucha atención. Que diga y que diga y que diga y que diga de usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer, ninguna, 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 no sé, llanto en pretensiones de chupar de usted. Identifiquemos los elementos mencionados, uno por uno, en el ejercicio que acabamos de escuchar. ¡Adelante, maestra! Lo que escuchamos fue el son jarocho La Bruja, representativo del estado de Veracruz, el cual puede llevarnos a imaginar la festividad del Día de Muertos. Para percibir lo mejor posible el ritmo, hay que sentir el pulso, el cual es una unidad de medida que se mantiene estable durante toda la canción, como los latidos de nuestro corazón o el segundero de un reloj. El ritmo lo podemos llevar mediante palmas de esta manera. ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, ay, mamá, para venir a quedar en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay, mamá, me agarra la bruja y me lleva a tu casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja y me lleva el cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, ay, qué diga, ay, qué dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer, ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. La melodía también es fácil de identificar. Algunas veces tiene letra como en esta ocasión y otras veces la interpretan diferentes instrumentos musicales. Pero sin duda, siempre la puedes tararear. Finalmente, la armonía es la parte que acompaña o da soporte a la melodía. Aquí la escuchamos con guitarras. Mientras la escuchan, intenten seguir el ritmo con sus pies o con su cabeza. Yo en esta ocasión voy a seguir el ritmo con el pie. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá, para venir a quedar en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, y hasta quisiera llorar, ay, mamá. Ahora, reflexionemos un poco. Ya hablamos de los elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, pero ¿hay alguna forma de verlos todos en una misma obra de arte? Por supuesto. De eso trata precisamente la interdisciplina. La creatividad de los artistas abre la posibilidad de crear obras que incluyan elementos visuales, sonoros y escénicos. Como ejemplo, realizaremos hoy una instalación artística. Se oye interesante. ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Una instalación es un género del arte contemporáneo, compuesta por diversos materiales, medios físicos o visuales o sonoros. En casa, hagan su propia instalación artística con lo que tengan a la mano. Tomen nota y continúen atentas y atentos para captar todos los detalles. Nosotros utilizaremos periódico para formar una estructura que contenga elementos básicos de las artes visuales. ¿Los recuerdas? Claro. Algunos de ellos son línea, plano, forma y color. También ocuparemos los elementos básicos de la música, ritmo, melodía y armonía. Con ayuda de estos elementos expresaremos cómo nos sentimos hoy. Vamos por nuestros materiales. Comencemos enrollando el papel de forma diagonal, asegurándolo con una cinta. Pueden unir varios para hacer triángulos y posteriormente juntarlos para formar figuras tridimensionales. Comencemos. Van a conseguir su papel y tiene un largo y un ancho. Lo ponemos en la mesa, extendido. ¿Me puedes ayudar, maestra? Claro que sí, maestro. Con todo gusto. Toma otro papel. Por favor. Para ayudarte. ¿Podrían usar un papel diferente si no tienen a la mano papel periódico? Claro. Pueden usar hojas recicladas. Entonces lo van a doblar poco a poco y irlo enrollando de forma diagonal. Hay que hacerlo despacio para que quede mejor enrollado. Entre más chiquito hagan el enrollado, van a obtener una estructura más sólida. Al terminar, colocamos un poco de cinta en esa parte. Bien. Un poco de cinta para asegurar bien. Y tenemos una varita, la cual colocando tres vamos a generar un triángulo. ¿Me podría ayudar, maestra, por favor? Claro que sí. ¿Aquí nos puedes ayudar de una engrapadora o de cinta también? Ah, lo engrapamos. Excelente. De esta manera. Sí, perfecto. Queda mejor asegurado. Cuidado con los dedos, nada más. Cuidado al hacerlo en casa también. También el material que decidan ocupar, que tengan a la mano. Recuerden también solicitarlo a sus familiares. Pueden hacer muchísimas. Y con ayuda de otra vamos a generar la forma tridimensional. Perfecto. ¿Me ayuda a armar este triángulo, por favor? Claro que sí, maestro. Formemos otro triángulo para que puedan ver nuestras alumnas y alumnos nuevamente y con calma cómo formar la figura. Recuerda, usar lo que tengas a la mano. Nosotros aquí estamos engrapando. Pero igual puedes ocupar un cordón para amarrarlo o cinta o simplemente pegamento. El objetivo es que quede completamente firme. Para que nuestra estructura no se caiga. Ahora sí, tenemos tres triángulos, los cuales vamos a unir para formar una pirámide. ¿Pueden mirar, por favor? Claro. Veamos, yo tengo dos de este lado. Ponemos el otro acá. Y vamos a asegurar también. Con una grapa. La punta. Pegamento. Vamos a colocar ahora aquí, aquí, arriba. Ahora el otro extremo. No importa si no viven lo mismo. Ayúdense de un doblez pequeño para poderlo lograr. Nosotros decidimos usar también papel periódico pensando en darle una representación determinada. Es decir, imaginando que cada hoja del periódico representa nuestras historias personales. Muy diversas como cada sección de un periódico. Esas historias que se cuentan a diario y que somos parte de ellas. Y tenemos un triángulo. Perfecto. Una pirámide formada por tres triángulos que hicimos de varitas de papel periódico. Recuerden que pueden utilizar lo que tienen en casa o donde se encuentren en este momento. A mí se me ocurre que pueden ocupar algunos cubiertos o tenedores que tengan en casa. Vamos a hacer la instalación. Adelante, maestro. Colocamos ahora nuestras estructuras en el piso. Recuerden que hacer bastantes, las que ustedes quieran hacer. Pueden hacer muchísimas. El límite siempre es únicamente nuestra imaginación. Lo puedes hacer en cualquier superficie, en el piso, en una mesa. Hacemos un poco más amplio. También lo que pueden hacer es unir dos. ¿Perfecto? Pueden unir dos, los cuales provocan un rombo. ¿Vieron? Pero tiene forma tridimensional. ¿Qué es lo que nos interesa? Nosotros ponemos el rombo al centro. Vamos a ajustarlo un poco. De esta forma. Voy a mover este otro. De este lado, esta estructura. Perfecto. Y este, vamos a buscarle otro espacio. Este creo que es el que va arriba. Va arriba. Sí. Queda muy bien arriba. Recuerden que cada uno de estas varitas son ustedes. Perfecto. Ahora también lo que vamos a ocupar es un dispositivo o lo que puedan tener a la mano. Ya sea un foco de color. Recuerden que pueden poner alguna tela en un foco para generar algún color. Perfecto. Este va a ir cambiando de color por esa sensación de vacío que tenemos en este momento, muy blanca. Va a cambiar de color porque va a ser el momento en el que todos nosotros nos podamos reunir de nuevo, maestra. Excelente. Las luces, en este caso, también juegan un papel importante para nosotros. Le damos otro significado a nuestra instalación artística. Claro. Y recuerden que esa área es la parte de teatro, la cual ya vimos anteriormente. Puedes jugar en casa con las luces, apagando las luces o esperando al momento en el que anochece para que pueda tener este efecto de luz y sombra. Recuerden, cuando ustedes escuchan música, nos genera una sensación como de sentimiento bastante, bastante profunda. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es colocarle música a esta instalación. Perfecto. Vamos a hacerlo, maestra. De esa forma generaremos otras emociones y sentimientos al observar y apreciar nuestra instalación artística. Nos ayudaremos del teclado, el platillo. También nos apoyaremos del palo de lluvia y los crótalos, que son unos pequeños platillos. Con esto, nuestra instalación artística incluye otros elementos como juego de luz y sombra y también los elementos sonoros. Esto para que puedas apreciar y disfrutar con todos tus sentidos y ver qué emociones nos provoca. Comencemos. Y Gracias por ver el video. 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 ¿Ustedes qué sintieron en casa? Prepárense para el reto de hoy. Están listos con lápiz y cuaderno a la mano. Los invitamos a crear una obra de arte que tenga elementos básicos comunes de diferentes lenguajes artísticos. Por ejemplo, que incluyan elementos de tiempo y espacio o forma y color. Que combine danza y música o artes visuales y teatro. Usen los materiales que tengan disponibles. El único límite es su creatividad. Una vez que la hayan realizado, descríbanla e identifiquen sus elementos o componentes. Incluyan el contexto en el que se realiza o se encuentra, así como su opinión al respecto. Es decir, si les parece interesante lo que hicieron, si les gustó y por qué o simplemente qué les hizo imaginar o sentir. Recuerden que para comprenderlo mejor, cuentan con el acompañamiento de sus maestras y maestros. Hemos llegado al final de nuestra sesión de artes. Agradecemos su atención y los invitamos a acompañarnos en la próxima. Esperamos que hayan disfrutado este aprendizaje. Y si les es posible, les pedimos compartirlo con sus maestras y maestros. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias!